Y en el Departamento de Arauca se conformó el Comité Ejecutivo de Paz. Ahora solo falta que el Gobernador de Arauca convoque al Comité para poder sesionar y darle continuidad a los procesos. Luego de la instalación del Consejo Departamental de Paz, ahora se creó el Comité Ejecutivo de Paz en el Departamento de Arauca. La Administración Departamental de Arauca seguirá trabajando estos procesos. El pasado 6 de junio se instaló y se juramentó el Consejo Departamental de Paz por parte del señor Gobernador, quien es el que lo preside por el decreto y por la ley que lo creó. Se hizo todo el proceso, se creó el Comité Ejecutivo, se trabajó el viernes en el plan de acción en lo que se va a desarrollar a corto, a mediano y a largo plazo. Y todos estamos ya a la expectativa de que este Consejo Departamental comience a cumplir sus funciones. El Asesor de Paz de la Gobernación de Arauca dio a conocer cómo funcionaría el Comité Ejecutivo de Paz del Departamento. ¿Cuáles son las funciones? Ser gestor, facilitador, motivador, gestionador de todo lo que tenga que ver con lo relacionado con la paz. No solamente en hablar, en decir que la paz es de corazón, que es de familia, sino también en gestionar recursos para poder dar solución a los problemas que vienen adheridos, como falta de vías, falta de vivienda rural, sobre todo de muchas cosas que nos hacen falta en la comunidad. El Consejo Departamental puede hacer esas gestiones con organismos nacionales, internacionales y todo, es para el beneficio de nuestra comunidad. Fuera de eso, es un órgano asesor del gobierno departamental que realmente cumpla esas funciones, que es lo que queremos. Porque, Carlos, no queremos que haya otro consejo más, como de pronto ha sucedido en muchas partes y de pronto también en el departamento que se han creado consejos y consejos, pero se vuelven inoperantes, no se reúnen. Acá no. El funcionario del gobierno departamental dio a conocer los nombres que integran el Comité Ejecutivo de Paz. Ya un Comité Ejecutivo con un presidente que es la doctora Astrid López, del municipio de Arauquita, que es la presidenta de la plataforma juvenil, quien fue elegida presidente del Comité Ejecutivo. Y a través de este comité, Nini Joana Soto, que es la delegada del Consejo Nacional de Paz, quedó de vicepresidente y el secretario técnico por parte de la sociedad civil es un joven del municipio de Saravena, pues entre todos y el gobierno departamental hay que desarrollar las acciones para las cuales fue creado. Se espera la primera reunión del Comité Ejecutivo de Paz que sea convocada por el gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado. Ya estamos a la espera de la primera reunión del Comité Ejecutivo con el señor gobernador. De pronto esta semana, pues, por la agenda que el doctor tiene con la venida del señor presidente, mañana a TAME y los problemas de orden público que se han venido acrecentando lastimosamente en nuestro departamento, de pronto no se va a llevar a cabo, pero hay una reunión prevista ya con el doctor para empezar a desarrollar la agenda y el plan de acción que se ha aprobado el día viernes también en la capacitación con los consejeros departamentales. Al parecer, por fin, se reactivarán nuevamente los consejos municipales de paz en esta región del país.